Era maltratada por un hombre, arcoar su cuerpo entregó, siempre ocultaba su agonía, sufriendo en su cuerpo el dolor. Era feliz ese día, pero su imagen cambió, sintiendo que en su cuerpo introducía, la hoja que sin vida la dejó. Ella su mano sentía, como su cuerpo sangraba, y por sus ojos caía, dos lágrimas. Lo que sus manos temblaban, y que su vida dejaba, en medio de esa agonía, le dijo no, le dijo no. Le vio su rostro y le dijo, que había perdido a su amor, cuando se dio cuenta de su herida, sintió morir su corazón. Fue cuando no pudo resistirlo, y entonces de rodillas se inclinó, cogiendo lentamente su cuerpo, y con su mano hacia él apretó. Ella su mano sentía, como su cuerpo sangraba, y por sus ojos caía, dos lágrimas. Lo que sus manos temblaban, y que su vida dejaba, en medio de esa agonía, le dijo no, le dijo no. Ella su mano sentía, como su cuerpo sangraba, y por sus ojos caía, y por sus ojos caía, dos lágrimas. Lo que sus manos temblaban, y que su vida dejaba, en medio de esa agonía, le dijo no, le dijo no, le dijo no.